¡Suscríbete al canal! Buscándote sin saber dónde voy Y del timón aferrándome con fuerza Adivinando qué piensas Muriendo de sed De verte otra vez Y es madurada Casi las cuatro de la mañana Cayendo sola Las almas que vive eran desbichadas Perdóname Pues sin querer Es que no entiendo Si hay tanto tiempo Sé que puedes volver Carreteras mojadas Tieblas heladas Otra vez estoy manejando En la madrugada Con el temor de ser Todo que pueda haber Seguiré manejando En la ojo hasta la mañana El miedo de verte Me va rodeando Te vas separando de mí Te vas separando de mí Carreteras mojadas Carreteras mojadas Tieblas heladas Otra vez estoy manejando En la madrugada Con el temor de ser Todo que pueda haber Seguiré manejando En la ojo hasta la mañana El miedo de verte Te vas separando de mí Te vas separando de mí